El Comité Ejecutivo Estatal de Morena violó sus principios de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y fue en contra de la austeridad republicana que tanto pregona, al desembolsar 3.729.800 pesos para la compra de ocho vehículos para sus dirigentes. De estos automóviles, seis son camionetas de lujo que utilizan las cabezas de la dirigencia estatal. Central revisó la Plataforma Nacional de Transferencia de Morena y en el apartado de adquisiciones por Estado, se detectó que entre octubre y diciembre del 2020, el partido López Obradorista reportó el uso de recursos del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, para la adquisición de automóviles.